Con insultos, pidiendo responsabilidades. Así persiguen los preferentistas a Miguel Ángel Soria, exdirector general. El expresidente de Bankia regresa a la primera misión que haría cruzó de ese barco en Santander. Deja atrás de esa forma uno de los corones de su carrera. Fue el presidente de Campari, que es el gobierno que guía para Bankia. Hubo que marcharse por la puerta de atrás con la mano de manos. Los preferentistas todavía le esperan, aunque ya más calmados. Minutos antes comentaban lo ocurrido ayer. Un incidente parecido con el de Poncho Sánchez, exdirector financiero de la entidad. Así abandonó la audiencia nacional. Entre patadas, anotazos, insultos, el taxista y la policía tuvieron que intervenir. El exministro formará parte del Consejo Asesor Internacional del Santander, un órgano integrado por miembros de diversas nacionalidades. Gracias. 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 Gracias.